¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva los ministros! ¡Viva los ministros! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Viva México! 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 ¡Ven! ¡La silla! ¡La silla! ¡La silla! ¡Ahí hay una silla! ¡Usa la silla! ¡Bravo! ¡Bravo, compañera! ¡Bravo! ¡Un policía que no detenga la silla, por favor, no se vaya a caer! ¡Un policía, por favor, que le pide la silla! ¡Le pide la silla! ¡Un policía que le detenga la silla, no se vaya a caer! ¡Un policía que le detenga la silla, no se vaya a caer! ¡Que le detenga la silla! ¡Que le detenga la silla! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!